...que no se sabe si lo hizo tan bonito, si lo hizo... ¡Uy! Yo leí todos los libros. ¿Está en el baño acá? Ahí arriba. En el baño tocaba todo así, tocaba todo así. Cuando él me llama para... Dice, mira, se me ocurrió... ¿En dónde? Quiero explicar el exacto. En el baño de la Perla de Ojo. Entonces, bueno, este me dice... Se me ocurrió al comienzo una melodía, pero... A ver si vos sabés cómo seguir la boca y tocas todos esos tonos raros. Entonces, viene y me dice... Dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda... Y eso solo me dio. Y entonces yo empecé a tocar despacito. Necesito nada de salir. La lesión es que el baño estaba muy meado, lleno de líquido. Y por eso, sea tanguito, sea lito, dijo... Necesito una balsa madera para salir de ese baño meado. Por algo se dijo que había un plástico, un robo... Cuando dijeron que la balsa era delito. La letra la tenía él, la letra de la balsa. No, tenía nada, tenía eso solo. Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, la balsa. O sea que la balsa es tuya en un 95%, digamos. Bueno, pero cuando pasa eso, el tema en cuautoría es de los dos tipos. No, está la letra, porque no se inspiraron fácil. Es fácil componer así, se tiene la letra escrita. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Construiré una balsa, iré a naufragar. Le comentaba a Lito el otro día el porqué de naufragar, ¿no? Que yo no lo conocía, yo dije que naufragar era naufragar. No, naufragar era salir a la noche después de la cueva a buscar un lugar. Y como no había en Buenos Aires lugares, bueno, ¿a dónde vamos a naufragar? Y de ahí viene el tema de la balsa. Y después de la evolución... Yo no conseguí mucha madera. Hala de, ¿qué hago? Esa está es. ¿Era la bala? Un día de hoy cayó uno que me dice, ¿cierto? Dice que en la balsa cuando decís madera hay cocaína. Es un boludo, ¿eh? Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde fuera. Tengo que conseguir la danza.